Con la música de fondo de aceituneros de Jaén, hoy los más pequeños del colegio de Navas de Tolosa se lo han pasado en grande. Han escenificado lo que significa este poema de Miguel Hernández. Los mayores no han perdido detalle porque hoy ha merecido la pena sentarse cinco minutos a disfrutar del mensaje que los niños a veces los dan. Y hoy el protagonista en Navas de Tolosa y en otros 127 colegios de la provincia ha sido Miguel Hernández. Casi 18.000 alumnos, se han editado 15.000 guías y todo ello con el objetivo de dar a conocer a los niños y a las niñas la significación de la figura de Miguel Hernández. Es muy importante el libro que se ha editado, Miguel, una cabrita y un sueño, porque va a ayudar a que no solo conozcan la figura de Miguel Hernández, sino a que también aprendan educación en valores. Cantar el himno de Andalucía, recitar poemas de Miguel Hernández o actividades tan originales como las que estamos viendo esta mañana aquí en el Navas de Tolosa con los niños vestidos de aceituneros en un tajo. Con un número importante de sorpresas con los que nos han regalado a lo largo de la mañana. Si en el campo ha tocado la representación, en clase hoy leían el cuento de Miguel, una cabrita y un sueño. Además, los mayores van a las clases de los menores a... Estamos leyendo el cuento de Miguel Hernández. ¿Cuál? Una cabrita y un sueño. Hoy estamos leyendo el de Miguel Hernández y también se lo explicamos un poco para que ellos se enteren. Somos chiquitillos. Y claro, con tanta explicación, todos saben de qué hablamos. Miguel Hernández. ¿Y quién era Miguel Hernández? Yo no. Ese. Y que además... Que se murió. Porque Miguel Hernández escribió unos versos preciosos y el himno de nuestra localidad es de Miguel Hernández y lo han estado representando estos días. Por cierto, que este colegio, por dentro es un castillo en el que no hay guerras, sino que está lleno de historias que contar. ¡Gracias! ¡Gracias!